Estamos en el Smart City World Congress de Barcelona, donde Endesa ha traído toda su propuesta para las ciudades, para ayudar a las ciudades a ser más eficientes, a que consuman menos energía, a que emitan menos emisiones a la atmósfera, basados en nuestra estrategia de economía circular, porque en las ciudades se agrupa el 70% de la población y son responsables de bastantes de las emisiones que tenemos. Entonces traemos propuestas para reducir las emisiones enfocadas hacia movilidad eléctrica, hacia eficiencia energética en edificios, hacia iluminación pública, hacia plataformas digitales, generación distribuida, sistemas inteligentes que nos permiten manejar toda la gran cantidad de información que tenemos ya disponible para optimizar todos los procesos y al final reducir esos consumos. Hemos evolucionado muchísimo. La primera ventaja que tenemos respecto a hace unos años es que tenemos tecnologías que antes no existían y que han bajado mucho los costes, que van desde alumbrado público, donde puedes tener ahorros de hasta un 70% de energía, hasta generación distribuida. Las placas solares fotovoltaicas han disminuido muchísimo el precio. Ahora son realmente interesantes. Además, tenemos cambios regulatorios, por ejemplo, en la parte de autoconsumo que nos ayudan y fomentan que podamos desplegar estas tecnologías. Tenemos también obligaciones comunitarias en la parte de emisiones, con lo cual tenemos que tomar acciones en la parte de movilidad, que es responsable de un 30% de las emisiones de la ciudad. Ya tenemos soluciones para autobuses eléctricos, ya tenemos soluciones de recarga rápida. Nosotros estamos desplegando un plan muy ambicioso. Existen tecnologías que no estaban disponibles hasta hace muy poco, como inteligencia artificial, tomamos ventaja de todo el Big Data, de todos los datos que tenemos de diferentes fuentes y podemos aprovecharlos para tener más conocimiento y a partir de ahí tomar acciones mucho más eficientes. Entonces tenemos tecnología que antes no teníamos, tenemos regulación que antes no teníamos y tenemos obligaciones que antes tampoco teníamos.